...al representante de la Fundación Telefónica, en ese educador, abogado, César Bazán, porque en Cusco se va a capacitar a directores en una gestión, justamente en la gestión pública, en sus instituciones educativas desde Fundación Telefónica. Tenerlo aquí en los estudios de Canal 43, doctor César Bazán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Dori, muchas gracias por tu oportunidad. Muy bien, Fundación Telefónica entiendo que es parte de la responsabilidad social de una empresa tan importante en el país, ha apostado y está apostando por el tema educativo. ¿Cómo surge esta iniciativa? Porque en general el tema educativo o salud, difícilmente, por el número y cantidad de gente que maneja, es difícil entrar a estos sectores, y también porque son sectores conflictivos, ¿no? Es cierto, pero justamente debido a eso es que la Fundación Telefónica, en coordinación con la UNESCO y con el apoyo del MINED, considera que es importante la formación, capacitación de los directores de instituciones educativas, para el cambio y mejora de la calidad educativa. ¿Qué es lo que se quiere? Porque en junio ya se va a llevar a cabo el concurso nacional de nombramiento a directores y se ha aprobado, pues, ya en varias oportunidades, no solamente en el caso de los directores, sino también de los profesores, que falta el desarrollo de capacidades, falta mucha más actualización, que de hecho es labor del Estado, pero que tenemos ese déficit en el país. Sí, bueno, la Fundación Telefónica desde hace tres años viene capacitando a los directores de instituciones educativas de diversas regiones de nuestro país. Correcto. Y la idea, pues, es trabajar con el líder de la escuela, para que él imprima un ritmo distinto, diferente, que aporte, digamos, a la construcción de mejores aprendizajes, aúna esfuerzos por las familias, que son las responsables primeras de la educación de sus hijos, y despierte la motivación y la pasión por investigar de nuestros alumnos. ¿Y cuál es la temática en realidad que hay que fortalecer en los directores, como que encabezan una institución educativa y que necesitan y requieren? ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Se empezó por recoger esas demandas de los propios directores? He sabido, desde hace muchos años, en que, digamos, el gran problema era la falta de liderazgo en las escuelas públicas. Yo recuerdo hace 50, 60 años, los directores de colegios estatales, de grandes unidades escolares, eran personajes reconocidos por la sociedad. Inclusive se mencionaba con el nombre de ellos, antes que el colegio, el colegio de... Totalmente respetables, ¿no? Exacto. Es un respeto total. Pero tenían poder, autoridad moral, intelectual, y podían ellos seleccionar a los profesores que iban a trabajar en sus escuelas. Y también la capacidad de evaluarlos a lo largo del año escolar, y ver si podían o no continuar. Entonces, había que trabajar bien, con seriedad. Así es, es una evaluación constante para los propios profesores, pero también directores. ¿Por qué Ciudad de Cusco? ¿Por qué no plantear tal vez este tipo de capacitaciones descentralizadas? En Cusco tenemos 13 provincias que, de hecho, serían bien contentos, bastante contentos, directores o profesores que podrían ser beneficiados por este tipo de capacitaciones que hacen, en este caso, Fundación Telefónica, que entiendo que son ya seis años, ¿no? Sí, seis años. Y con directores tres años. Te agradezco la pregunta, Dolores, porque es muy importante resaltar que a pesar de que hemos estado en Pirula, en Huancayo, en Puno, ahora mismo también, ahora en el Cusco, y próximamente en Ayacucho, la Fundación Telefónica, considerando la importancia de estos cursos, lo ha colgado en la red. Ah, correcto. Entonces, todo el curso está al servicio de todo el Magisterio Nacional. Y por lo tanto, pues, de acceso. Nos gustaría, por supuesto, visitar a cada escuela, pero eso es materialmente imposible para nosotros, ¿no? Y sin embargo, está en Educarred colgado todo el curso, el curso virtual, el manual de director de instituciones educativas, entonces tiene un toco en material. Entonces, yo me imagino que a la par de este nivel de capacitaciones que reciben docentes, lectores, hay que implementar en nuestras provincias y distritos con más cabinas de Internet, y pueda acceder a Educarred justamente para que puedan tener todo el curso o todo, a ver, todo ese bagaje de conocimientos para los maestros directos, ¿no? O sea, a la par, tiene que haber implementación con tecnologías de información, comunicación en nuestras provincias y en nuestros distritos alejados. Acceso. En el curso están los directores de diversos puntos del curso, de diversos lugares. Algunos tardan dos, tres horas para ir al curso después de trabajar. Sí. Entonces, dicen muy bien de la calidad moral, intelectual y los deseos de superación del director. Yo estoy realmente sorprendido. Y lo curioso es que ya este curso está colgado, ellos ya no lo han leído. Entonces, el nivel de conversación, porque es una conversación entre directores de colegios, es muy apasionada y muy participativa, porque ellos cuentan sus dificultades, y nosotros aconsejamos, revican, etcétera. Hay un intercambio muy dinámico que enriquece, pues, el aprendizaje. Pero ellos ya han leído, han estudiado, ya han revisado la página de educarrete. Y eso es algo muy bueno. Dice mucho de la calidad y el interés de los maestros. Sin duda, apostar por la educación, pero es una apuesta sumamente interesante y valiosísima. ¿Cuál es la demanda de las regiones del país, doctor César Azán, en relación a este tipo de capacitaciones? De hecho, que hay contextos diferentes. En Perú, Costa, Sierra, Selva, en fin, tenemos diferentes realidades. ¿Cuál es la demanda de los docentes y directores que seguramente ustedes han recogido en el tema educativo? Nosotros trabajamos con los maestros desde una auto-evaluación. Recogemos la casuística de ellos, las dificultades de ellos. Pero yo quiero resaltar que hay un común denominador. El maestro tiene deseos de superación. Está comprometida con el cambio en la escuela. Hay mística. Hay mística. Falta quizás mástica, ¿no? Aumento de sueldos y todo eso que es muy relevante y muy importante. Pero habiendo mística y habiendo mucho interés para superarse, yo creo que es importante que los alumnos, digamos, en estas escuelas tengan pasión por aprender. Una gran motivación para investigar. ¿Conminamos que los estudiados van a ser los alumnos, no? En nuestro país. En el país de la educación. En el país. La educación no está en manos solamente de los padres y familias que son los primeros educadores, ni de los maestros, que hacemos un gran esfuerzo, sino en la comunidad toda, de los medios de comunicación social. Es importante, ¿no? Que este canal de televisión esté, digamos, ocupando un espacio para resaltar un hecho educativo. Sin duda. Ojalá todos hicieran lo mismo. Es también de las entidades públicas, de los colegios de profesionales. Creo que es tarea de todos. Tenemos que considerar todos que la educación es tarea que nos compete a todos los ciudadanos. Si queremos tener sostenibilidad como nación. Se ha planteado, finalmente, toda una serie de políticas públicas orientadas al tema educativo en estos últimos años. Y que será posible, a partir de estas experiencias, alcanzar, ¿no es cierto? Yo no sé si es un diagnóstico o, de alguna manera, esta demanda de los docentes al Ministerio de Educación, para que en asocio, pública y privada, en este caso, Fundación Telefónica, sea parte de lo que usted señalaba hace unos instantes del desarrollo probable a través del tema educativo del país. Yo quería ser responsabilidad de todos. Y de la medida en que otras empresas, como la Fundación Telefónica, otras organizaciones, colaboren, copelen, aún en esfuerzo, con el Ministerio, aprovechando también el manual que nos pone a disposición la UNESCO, trabajemos juntos. ¿Cómo estamos en el tema educativo a propósito? Ustedes están en alianza con la UNESCO, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por tanto, hay indicadores. Estamos todavía... Para el debate, para el compromiso. Se le da a la vida a otros temas, ¿no? Sí, y no relevante. Si nosotros veamos la programación que hay en la televisión de Lima... Nacional de Lima. Y, digamos, ¿qué transmite? ¿Qué valores son los que transmite? ¿Estamos educando a la sociedad? ¿O estamos en horarios para niños, haciendo cosas, digamos, que no son apropiadas para ellos? En lugar de motivar y generar espacios de reflexión, de cooperación para salir adelante, ¿no? Poner toda la televisión al servicio de la educación de la universidad. Pero ahora que tenemos varios medios virtuales, telefónica, yo pienso que ahí va a entrar de lleno al tema educativo, empezando desde los celulares, ¿no? Uso de celulares, uso de información y comunicación, apostar por el tema educativo con algunos mensajes por ahí, porque, como usted ha señalado, la responsabilidad social en la empresa también es clave. Importar muy bien al Estado, ¿no? Y al Ministerio de Educación, en este caso. Sí, y yo hago una invocación a otras empresas, a otras instituciones, para que hagan lo mismo. Se sumen a esta iniciativa de la Fundación Telefónica para que seamos toda la sociedad, ¿no? Que contribuya, pues, a la formación de ciudadanos que aspiren a vivir con calidad, ¿no? Que sueñen con Perú mejor, que construyan, digamos, aprendizajes que sean significativos para todos. Y esté la educación, pues, comprometida con los cambios, ¿no? Que el país necesita. Sin duda, a la par, ¿no? Todo se está llevando a cabo, finalmente, hasta el viernes es esta capacitación a directores. A directores. En el Centro de Convenciones Municipal y Provinciales. Exacto. Perfecto. Entonces, felicitaciones por este trabajo y ojalá, entonces, el pasado continúe la Fundación Telefónica con este tipo de trabajo sostenida. No queremos que sea flor de un día, sino que haya un trabajo sostenido. Así podemos, como usted muy bien ha señalado, afianzar el tema educativo. Ahorisín. Y, bueno, estamos muy contentos y agradecidos por el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias a usted y agradecemos también la coordinación de la asesora de prensa y comunicaciones de Fundación Telefónica. Hacemos una pausa, Freddy, y luego retornamos con un evento sumamente interesante que se desarrolla. Gracias.